Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Hablemos de o démosle un vistazo a los 12 indicadores más importantes que muestran las tendencias en el ciclo global de esos negocios en la economía O los gerentes alertas y los ejecutivos de las empresas que deben establecer indicadores de información personalizadas para su propia empresa Que les permitan determinar qué tan bien se está determinando en la organización en una economía competitiva en la información Entonces vámonos con ese tema de indicadores de información Naturalmente que cada industria tiene sus propios indicadores únicos de información Y cada negocio pues tendrá ciertos elementos de información que son peculiares a sus actividades en particular Sin embargo, algunos indicadores generales le darán una idea de qué tan saludable con respecto a información está su organización Si se actúa rápida y positivamente en respuesta a estas señales, pues usted verá muy pronto los resultados Donde el aumento en la productividad, la expansión de la participación de su empresa en el mercado Y una eficiencia estimulada por innovación, diversificación y crecimiento Entonces el número de patentes pendientes o autorizadas a empleados de su empresa Constituye una evidencia sustantiva de qué tan bien está su organización poniendo a trabajar la información El producto patentado abre oportunidades para mayores ventas Nuevos trabajos y utilidades potenciales Los líderes de la industria motivan a sus ingenieros y científicos a hacer inventos y obtener patentes Estas patentes pueden ser utilizadas inicialmente por la empresa Y luego licenciarse para obtener así un mayor rendimiento sobre la inversión El número de informes, libros y artículos técnicos y otros materiales escritos que se tengan con derechos reservados en el centro de información técnica de una organización Pues indica también qué tan orientada hacia la información es esa corporación La publicación de conceptos innovativos o innovadores por parte de empleados Autores se traduce en utilidades para la empresa Las presentaciones orales y los discursos en público pronunciados por empleados informados y con autoridad Pues son también indicadores de una organización que adopta un enfoque positivo con respecto a la información Los discursos pueden ser presentaciones de ventas que se concreten en nuevos clientes Más órdenes y servicios ampliados Con una línea base que redunda en unas mejores relaciones con la comunidad Un mayor reconocimiento de la empresa como líder de la industria Y una mayor conciencia por parte del público De qué utilidades es una palabra de 10 letras que los beneficia a todos El número de empleados que pertenecen a asociaciones profesionales es otra medida cuantitativa de las tendencias de información en su organización Le indica a usted que también se está actualizando su grupo profesional al leer revistas o informes técnicos y otras publicaciones producidas y distribuidas por esas asociaciones ¿Qué decir de los seminarios profesionales? ¿Qué decir de los seminarios profesionales, reuniones y ferias a los que asistan sus empleados? Pues indican la medida en la que están expuestos a los últimos pensamientos y tecnología que son vitales para el bienestar de su empresa La asistencia a reuniones es importante por el aprendizaje que se deriva de presentaciones formales Pero los contactos personales que sus empleados establecen con los colegas son también valiosos Y pueden resultar en un enriquecimiento científico, técnico y administrativo Un recuento de los nuevos productos y servicios ofrecidos por su organización Es también otro indicador de que tan bien informada está su empresa Estos productos y servicios, los resultados de recoger la información, analizarla, sintetizarla y convertirla en ideas Culmina en ítems tangibles y vendibles Un sistema de información en casa, efectivo y eficiente Suministrará a sus empleados información técnica y administrativa Que puede ayudarles a mejorar su desempeño en el trabajo El estado actual y la disponibilidad de su colección de informes internos y externos Y el número de bases de datos que se centra O más bien que su centro de información puede consultar Y la frecuencia con que se utilizan Pues son también indicadores de información Que el gerente de alerta debe analizar cuidadosamente Estos indicadores cuantitativos de información Son simplemente sugerencias Usted puede ampliar esta lista y modificarla de acuerdo con las funciones específicas de su empresa Sin embargo, los indicadores de información En últimas, pues te ayudarán a evaluar mejor el nivel actual de información Y a evaluar el futuro de su empresa Las estadísticas de lo que ha sucedido Solo le dice en dónde ha estado Algo acerca de lo cual usted ya no puede hacer nada Por eso es que los indicadores de información Tienen que ser cuantitativos Porque nos dice en qué lugar nos encontramos Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-00 91 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti Por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Muchas gracias